y amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito en esta ocasión vamos a hacer un revisado de la nueva gopro hero 8 black en este caso yo llevo tres meses con esta cámara so espero que este vídeo se ha desagrado así que check it out y eso sí señores vamos a empezar hablando sobre esta cámara la gopro y una cámara que actualmente en el mercado cuesta 400 dólares se puede encontrar a veces en especial en 350 con un fondo que te hace gopro de que si te trae una memoria micro sd te trae lo que es un trípode y eso pero eso son ocasiones especiales normalmente es una cámara que cuesta 400 dólares pero en este vídeo yo no quiero hablar tanto de especificaciones técnicas sino más bien de mi uso pero vamos a hacer un pequeñito resumen es una cámara la cual voy a estar leyendo no me culpen tira fotos en calidad de 12 megapíxeles tiene varios lentes los cuales lo hace de manera digital como ustedes saben como es gopro los cuales son un lente de white el cual equivale a un 16 a 34 milímetros un lente lineal de 19 a 39 milímetros y por último el lente narrow que equivale a 27 milímetros eso es con respecto a la fotografía destacando también que esta cámara gopro hero 8 black puede tirar foto tanto en estándares de hdr super foto estándar y fotografía raw entonces yo no voy a ampliar mucho en esos detalles porque hay una playlist en el canal dedicada por completo a esta cámara donde hago muchas muchos vídeos hablando de aspectos técnicos comparativas de un ejemplo en fotografía de super foto versus hdr vídeo de comparando los distintos niveles de iso o sea es una playlist de aproximadamente 10 vídeos y los cuales se van a ir ampliando sobre especificaciones técnicas de esta cámara y encontrar la mejor manera de poder grabar con ellos en una playlist que les recomiendo al 100% así que vayan después de este vídeo a buscar esa playlist entonces señores con respecto a la grabación esta cámara puede grabar en 1080 2.7k y 4k tanto en todas esas dimensiones 30 fps 60 fps 120 a 240 y también 24 fps que sería el estilo básicamente cinemático también con respecto a la grabación tiene un lente digital extra que es el super view el cual es 16 milímetros que para que usted esté en español el super view sería más angular que el gran angular o sea si el gran angular es así el super view es así una de las cosas nuevas las cuales trae esta nueva GoPro Hero 8 Black es como viene en la caja Hypersmooth 2.0 en la GoPro Hero 7 se estrena lo que es la estabilización Hypersmooth 1.0 una estabilización que tú salta, brinca, corre y el footage queda super bien ahora venimos con la nueva versión de Hypersmooth 2.0 donde la estabilización es aún mejor, mayor y también viene con un nuevo nivel de estabilización el cual es el boost el boost lo que hace es reducir ligeramente el campo de visión para aumentar la estabilidad en español lo que hace es que si esta es la imagen que captura la GoPro en lo que hace el boost es que hace un crop para que de manera de software y eso la imagen quede aún más estabilizada también cabe destacar que esta es una cámara que puede grabar o sea tiene una opción de low light siendo o sea te la mejor o tal vez la mejor que graba de noche que de eso vamos a hablar un poquito más tarde y es una cámara la cual viene con GPS viene con wifi dictado de voz o sea que tú no tienes que estar presionando bastones vamos a hacer una prueba GoPro enciéndete ahí pudieron ver como enseñó la cámara entonces le decimos GoPro apágate y ya está apagada la cámara si hay muchos más comandos los cuales le podemos decir GoPro captura una foto GoPro video GoPro tal cosa me entienden o sea está muy bien en ese sentido con respecto al peso esta es una camarita que pesa 126 gramos viene con una batería de 1220 mil amperes y es sumergible hasta 10 metros entonces señores ahora vamos a hablar de mi experiencia con la cámara les invito a que vean todos los blogs que he subido el canal los cuales han sido con esta preciosura de GoPro la Hero 8 Black desde el blog 22 el segundo que se llama 22 porque hay 22 22 bueno el segundo 22 hasta bueno todos los blogs que he subido después de eso han sido todos capturados con la GoPro Hero 8 Black lo que pasa es que ustedes no van a poder ver básicamente la calidad de grabación exacta que tiene esta cámara porque yo descomprimo los videos antes de subirlo a YouTube porque pesan mucho entonces tienen un poquito de calidad y ahí quiero entrar de una vez con esta cámara algo malo que tiene es que los archivos de grabación pesan demasiado o sea tú haces un video con esta cámara de un minuto y fácilmente el video te pesa un giga entonces para esta cámara tú tienes que comprar una memoria de 256 gigas por lo menos que es la que yo tengo y ya lo que me quedan son menos de 100 gigas entonces no es una cámara que tú vas a decir ah yo con una memoria micro sd 32 gigas resuelvo o sea micro sd 32 gigas te da para hacer 10 videos entonces es una gran desventaja que le veo por ejemplo con mi celular yo hago un video de que se yo 10 minutos y me pesa un giga y pico casi 2 con una GoPro un video seguido de 10 minutos señores se me va la memoria entera o sea una de las principales desventajas que le veo pero si hablamos de calidad de material de construcción es una cámara súper súper robusta aunque yo le compré este case como de gel así el cual si la cámara se cae se me protege bien porque otra de las desventajas que tienen esta cámara con relación a los modelos anteriores es que no tiene un lente intercambiable como pasaba en la GoPro Hero 7 GoPro Hero 6 etc. etc. que tú hacías quitado el lente le ponía otro si se te rompía aquí no aquí si se te rompe y se te dañó el lente o sea el cristal te jodiste al menos que le ponga la membresía de GoPro Plus creo que se llama la cual es aproximadamente 50 dólares anual yo la puse y dice dice GoPro que si se la cámara se te rompe o sea el lente se te rompe yo te hago una totalmente nueva ojalá que ese momento no llegue con esta cámara porque fueron 400 dólares ahí papá bien sudado pero está bueno te ver la membresía por si se te daña ya he visto videos donde esta pantalla de atrás se rompe la pantalla para uno poder ver y eso o sea de que esto no es tan eficiente y poderoso como ellos dicen y como dice un ejemplo iPhone que nuestra pantalla son de que se yo de suaro que no se rompen si se rompen señores y hay prueba de videos en YouTube entonces señores es una cámara la cual yo digo que ideal para blog o sea entonces pueden ver los blog graba súper súper bien el rango dinámico es excelente aunque puede sufrir un poco cuando tú te encuentras a contraluz a contraluz que tú estés grabando con el sol detrás que te esté dando toda esa iluminación puede salirte un poco la cara negra sin embargo hay básicamente ¿qué te digo? soluciones para eso que también yo dejé hay videos en la lista de reproducción de la GoPro Hero en Black Only Exclusive solo videos de GoPro ahí hago un video de comparativa de los niveles de ISO porque eso influye mucho a más bajito el ISO te va a ayudar mucho mejor a videos de contraluz para que la cara no se vea tan negra o sea quemada por eso de contraluz pero como digo para blogs durante el día es excelente es una cámara súper liviana es un salto increíble para una gente que graba blogs con su celular y utiliza también un gimbal como por ejemplo un DJI Osmo Mobile 3 y un celular grabando blogs así muy chulo estabilización perfecta pero a los 2 o 3 minutos el brazo se te va a alcanzar o sea tú vas a tener los brazos de Arnold Schwarzenegger usando un DJI Osmo Mobile 3 Osmo Mobile Draw Doh o un Shijun Smooth Q4 bla 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 con un celular pero aquí la GoPro gana porque es súper liviana una calidad de video de imagen excelente excelente o sea no es de que ah porque una camarita pequeña es muy buena para hacer una cámara pequeña no 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 esto es una cámara que graba súper bien teniendo como desventaja como ya dije que un video de un minuto te pesa como 20 gigas pero es una cámara súper compacta súper liviana tú la puede meter donde sea la puede usar como cámara escondida o sea yo no cambio esta cámara hasta que bueno no sé quizá ahora pienso así pero no la cambio ni que para grabar blogs o sea no vuelvo a grabar blogs con un celular y un DJI Osmo Mobile 3 o sea un gimbal o una cámara ya DSLR como una Canon M50 una Canon M200 una G7 X Mark III o una G7 X Mark III o sea muy difícilmente yo cambie de una GoPro claro la calidad de imagen de una por ejemplo Canon profesional una M200 o una G7 Mark III es mucho mejor que una GoPro pero para el día a día yo o sea yo creo que es suficiente o sea esto es una cámara que graba señores demasiado bien blogs para el día lugares con mucha iluminación ¿por qué digo eso? lugares de mucha imaginación de mucha perdón iluminación la GoPro falle de noche o sea esto no es una cámara que tú puedes decir que va a bloquear de noche obvio todas las cámaras sufren de noche pero la GoPro más porque son sensores pequeños son cámaras pensadas para acción y señores hay que estar conscientes al principio cuando yo la compré fue una gran desilusión yo mira tiene 400 dólares no puedo grabar bien de noche que voy a decir por qué no se puede bien grabar de noche pero ya yo acepté la realidad es una cámara es una cámara de acción es un sensor pequeño está pensado para grabar en condiciones de mucha luz entonces ¿qué es lo que pasa de noche? la estabilización se ve afectada o sea ese épico video que ustedes ven de GoPro donde sale todo perfectamente calibrado que tú corres y salta y la cámara no se mueve inténtalo de noche porque ustedes ven de noche tú puedes hacer lo que sea y el footage queda super shaky moviéndose entonces la calidad de imagen se ve demasiado demasiado afectada una recomendación sería una solución comprar un gimbal pero señores comprar un gimbal para una GoPro que tiene la mejor estabilización de todas las cámaras para mí es algo absurdo aunque yo ahora cuando estuve en la ciudad de Nueva York vi mucha gente usando gimbal con GoPro no la GoPro Hero 8 vi mucho GoPro Hero 7 incluso vi un programa que estaban grabando en la ciudad de Nueva York no sé qué programa era pero parecía que era bien famoso porque muchas veces estaba tirando fotos eso fue en Times Square señores estaba grabando con una GoPro Hero 7 con un estabilizador o sea que con esta camarita si se pueden hacer grandes grandes videos o sea no es que necesite una cámara de 20 mil dólares ni no que una GoPro si se puede y mucha gente pensaría pero la grabación es con una cámara profesional y no fue con una GoPro porque la GoPro graba señores demasiado demasiado bien si ustedes saben algo que en video hay mucho video hay mucho video de GoPro un montón y ustedes pueden comprobar esa calidad hay un canal de YouTube también que yo sigo el cual el hace videos muchos blogs de noche con GoPro yo le pregunte viejo como tú haces eso si la grabación de una GoPro de noche es un disparate yo tengo un estabilizador un gimbal o sea un gimbal para una GoPro funciona Pero ustedes saben que el gimbal cuesta 300 y pico de dólares Así que yo sugiero Si tú piensas hacer bloc de noche La GoPro no es la mejor opción Al menos que sea bloc de noche Pero en lugares que esté claro Por ejemplo un Times Square Ahí sí funciona una GoPro Pero para lugares oscuros no la recomiendo Diría que si tú tienes un celular de 3 o 2 años para acá Graba muchísimo, muchísimo mejor de noche que una GoPro Pero ya de día La GoPro señores es la opción Quitándole las cosas malas De que las grabaciones pesan muchísimo Y eso es excelente Algo también que me gusta mucho, mucho, mucho De esta cámara señores Es el micrófono Ustedes pensarían que el micrófono graba mal Que bla, bla, bla Este micrófono viene por software Que te permite reducir viento O sea puede hacer una brisa Un viento fuerte, fuerte, fuerte Y la GoPro mediante software Puedes reducir eso increíblemente Todos los blocs que yo he subido al canal de desbloque 22 parte 2 Hasta ahora Han sido como dije todo grabado con la GoPro Sin añadir ningún tipo de micrófono Porque no se le puede añadir micrófono Si se puede Pero utilizando un adaptador Mediante USB tipo C Que solo lo vende GoPro Y cuesta como 50 dólares Se conecta aquí donde se carga Y ahí ya sale el cable Y tú puedes conectar un micrófono de jack de 3.5 milímetros Pero señores no vale la pena Esto graba increíblemente bien Y sobre todo la GoPro Hero 8 Porque tiene micrófono aquí adelante En la Hero 7 no tenía micrófono adelante Sino en la parte de atrás Entonces cuando tú grababas así Bloqueando La voz no se escuchaba tan clara Porque el micrófono de atrás Era el que recogía Pero aquí ya tenemos un micrófono de adelante Y como digo Todos los blocs Yo no uso micrófono Porque no tengo el adaptador Y señores es increíble Y también Lo increíble de este micrófono Es que tú pensarás Ah no Él recoge mucha Mucha voz Si tú estás grabando cerca Señores Yo hice una grabación Que la voy a poner Ahora mismo Fue jugando en un campo de fútbol Y yo estaba Yo puse la cámara En la portería Y me encontraba Como qué sé yo Como a 20, 30, 40 metros Y señores Ustedes van a ver Con la Lo alto Que se escuchaba Mi voz Para lo lejos Que yo estaba De donde se encontraba La GoPro Como sea Hay que darle Toma la fase de primero Y el que El que le dé Más de uno Tiene que pudieron ver señor o sea captura información causa captura voz súper bien el micrófono lo que más me ha gustado de esta cámara de toda la calidad de grabación la versatilidad que tú la puede meter donde sea lo súper pequeña que es no pesa nada es el micrófono es el micrófono así que señores ya vamos a ir concluyendo este vídeo en resumen vale la pena gopro y black claro que sí si lo tuyo es hacer blogs recomendada 100% es una opción mucho mejor que grabar con un celular que grabar con un gimbal y un celular que grabar con una cámara profesional porque esto no te va a cansar yo puedo durar con esta gopro el día entero grabando y no se me va a cansar la mano entonces es excelente como dije buena calidad de grabación toma fotos súper súper épicas el micrófono es súper excelente los downsides en la grabación un minuto en casi dos gigas de grabación el lente que no se puede intercambiar o sea que si no tienen la membresía y se te rompe el lente pues usted se lo vendó a drácula como decimos y nada señores es una camarita recomendada el precio puede ser un poquito alto 400 dólares pero es una muy buena opción como dije si quieres grabar de noche guarda la gopro como yo estoy haciendo ahora y mejor vete con tu celular a grabar para la calle porque vas a tener unos resultados sumamente mejor como digo si tienes un celular de tres o dos años para que ya graban muy bien de noche pero gopro de noche a dormir gopro de día a grabar celular a dormir así que señores para mí ha sido un placer llevar este vídeo a ustedes este vídeo no ha sido patrocinado por gopro fueron 400 cañitas de my bolsillo así señores como siempre olviden comentar suscribirse de su like so check around y hasta la próxima ya los señores tengo una semana ustedes creen que es fácil fueron yo no sé qué tiempo está durando este vídeo pero me duraste un riñón de tanto hablar oh oh my god look at her bad